¿Qué onda, ojala? ¿Cómo andan? Yo soy Jess Estrada, bienvenidos a un nuevo video, está conmigo ahora, miren, Johannes, mi otro gato, que yo tengo como, híjole, tres gatos y alrededor de treinta perros, no es broma, soy súper amante de los animales, me encantan y siempre andan rondando cuando estoy grabando. Si alguna vez escuchan, wow, 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 o miau, miau, es porque es imposible grabar sin que suene algún sonido animal porque mi casa está repleta, literal, de ellos, entonces está un poquito difícil, pero ya, déjenles platico que estoy construyendo un estudio nuevo donde vamos a tener aislante de sonido y muchísimo más, va a quedar en un par de semanas, entonces estoy muy contenta por eso. ¿Cómo va su día ya? Les conté las novedades de mi vida. Si se pregunta por qué traigo este atuendo, esta túnica marroquí, es porque ya estoy trabajando en los videoblogs que hice de mi viaje a Marruecos hace un par de meses, estoy en un lugar que se llama Volubilis, hace cuarenta y seis grados, imagínate el calor, por eso el gorro de jardinera, son ruinas. No encontraba las tarjetas SD, entonces estaba llorando por la calle de la amargura porque no, un gran viaje, y al fin las encontré, entonces ya estoy trabajando en eso, me quise vestir de acuerdo a lo que estoy haciendo, y bueno, ya me explayé muchísimo con esto de mi día, hablando del video de hoy, otra vez ya es miércoles de series, como les dije en el video de la semana pasada, que si no lo vieron aquí arribita pueden checarlo, se los voy a dejar en la tarjeta, les dije que esta semana íbamos a hablar sobre las chicas del cable, no sé si ya vieron esta serie, es una española, acaba de estrenar en diciembre la segunda temporada de Netflix, por lo que hoy vamos a hablar de lo que necesitas saber de esta segunda temporada. No hace mucho tiempo Netflix decidió comenzar a hacer series fuera de Estados Unidos, y fue por esto que fueron con la misma productora que hizo la serie de Velvet, no sé si la vieron, muchísimo drama, mi hermana le encanta, pero es drama por todas partes, un éxito a esta serie, y ellos mismos son los que hacen las chicas del cable. Esta segunda temporada tiene 8 episodios que salieron el 25 de diciembre, así es de navidad, así que si ustedes estaban con el recalentado, viendo la televisión, es probable que hayan visto las chicas del cable, fue lo que yo hice el 25 de diciembre, fue un ratito con mi familia, y luego miren, el recalentado intenso viendo las chicas del cable, y si ustedes no vieron la primera temporada, atención porque esto tiene spoilers, les voy a contar un poquito donde dejamos la historia. Esta serie comenzaba con Alba, interpretada por Blanca Suárez, quien es una joven ladrona, adentrándose en el mundo de las telefonistas, usurpando una nueva identidad. Ahora, con el nombre de Lidia, se reencontraba con su amor plantónico de la infancia, Francisco, que es tan precioso, y a la vez se enamoraba del supuesto heredero de la empresa telefónica, Carlos, sin saber que en todo esto iba a hacerse muy amiga de las chicas que trabajaban ahí, las chicas del cable, con quienes más adelante va a tener muchas aventuras. Al final de la primera temporada nos encontrábamos con estas chicas tomando decisiones imprevistas. Ángeles, por ejemplo, volvía con el maltratador de su marido que, híjole, 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 ese tipo era de lo peor, de lo peor. Pero esta chica, Ángeles, solo volvía con este terrible hombre por su pequeña hija, y es así como comienza a colocar un poco de veneno en su café con la intención de deshacerse de él. Al final de la primera temporada también Carlos descubría la verdadera identidad de Lidia, o sea que en realidad es Alba. Y Marga, en cambio, se encontraba con un problema menor, la ex prometida de Pablo, su novio, que aterrizaba en Madrid y no piensa irse ni por qué la maten. Ella quiere recuperar a su novio y va a quitar a Marga del camino. Entérate bien, Pablo es mío. Eso no, roba novios. También hay un triángulo amoroso en la serie y este es el de Carlota con Miguel y Sara. Sí, nadie dijo que las relaciones poliamorosas fueran fáciles ni ahorita ni en los 20. Por no decir que Sara parece estar cuestionando su propia identidad de género en un momento histórico en el que era muy difícil abrirse con esto, hablar de estos temas. Y eso se ve más a fondo en esta segunda temporada. Ahora sí que ya hablamos de lo que fue la primera temporada para que tengan un poquito de contexto para ver esta segunda temporada. Estoy borbada, no sé si me escuchan, pero estoy borbada. Es que hace mucho frío últimamente, ¿a poco no? Yo me estoy así como que congelando y amanezco borbada en las mañanas, es horrible. En esta nueva temporada se incorpora el personaje de Ernesto Alterio que con un acento argentino se enfrenta a las chicas del cable. También se incorpora Andrea Caballo y Antonio Velázquez que interpreta a un agente de policía que claramente sospecha de ángeles y de lo que está haciendo con su esposo. No les voy a decir más de la segunda temporada porque ustedes tienen que verla. Lo que sí les voy a contar es que tiene muchísimo drama, relaciones amorosas, son solo ocho capítulos, entonces si se dan el tiempo de verlas y les gustan las series interpretadas por mujeres con contexto histórico, esta les va a agradar. A mí me ha agradado porque les digo, tiene drama, que de verdad que entre lo que pasa con Ángeles y su esposo, que el triángulo amoroso, que si no se decide por uno, que no se decide por el otro, los conflictos en el trabajo, te tiene así todo el tiempo, así como que ¡ah! súper picada viendo qué va a pasar en la serie. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de todo lo que ha pasado? He venido a ayudarte a acabar con Lidia. La producción está padrísima, obviamente cada detalle ha sido súper cuidado desde el vestuario, que no sé ustedes, pero a mí me dan ganas de ponerme uno de esos vestidos hermosos que salen las protagonistas usando, también la producción, las escenografías, también los diálogos y las series españolas son muy buenas, no estoy diciendo que todas, pero últimamente como que he tratado de ver más cine español, la hace poco vi la película de Contratiempo, no sé si ya la vieron, se las recomiendo muchísimo. De verdad, si no tienen nada que hacer, vean esa película. Los va a dejar súper picados, una tarapa, que van saliendo más cosas y sorpresas y sorpresas. Un thriller de misterio. Empecemos por el principio. Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje. En su declaración hay laguna, señor Dorian. He dicho la verdad. Velvet, como les comentaba, si les gusta un poquito más todo este drama amoroso, es una opción de el verano, así es depresiva, depresiva la serie. También está el barco, no la he visto, entonces no les puedo dar mi opinión a detalle, pero Las Chicas del Cable sí es una serie que yo ya estoy esperando estrener. Y si se preguntan si va a haber una tercera temporada de Las Chicas del Cable, pues sí. Muy probablemente llegue la nueva temporada también en Navidad, que se convierta esto como en una tradición, que ves mi pobre angelito y después te pases a ver Las Chicas del Cable. Algo así. Va a estrenar en 2018, eso sí ya es seguro, pero solo hay que estar al pendiente de cuándo va a ser esto. Si me siguen en mi cuenta de Twitter, por ahí pueden checar igual. En cuanto yo sepa cuándo va a salir, les publico por ahí las noticias, los que me siguen en Twitter ya saben que siempre los tengo al tanto de todo lo que está pasando, les platico cómo va mi día, me pueden espiar, yo los puedo espiar a ustedes, podemos chismear por allá, entonces no dejen de seguirme. En la parte de abajo está el link tanto a mi cuenta de Twitter como Instagram y Facebook, por allá los espero. Y también se los voy a poner aquí junto a mí para que lo chequen y se den una vuelta. Si me siguen, saludos, meches, qué onda, yo te voy a decir ojana, te amo, cómo va tu día, cómo estás. Gracias por verme, mechesas. Los adoro con todo mi corazón, no se pierdan el video de mañana de Fantasía Disney para conocer los nuevos sobre Disney. También el domingo hablaremos de la película de la semana y por supuesto el próximo miércoles otra serie de la cual hablaremos. Pónganme en la parte de los comentarios de cuál les gustaría que fuera, no sé, quizá quieren que hablamos de una que no esté en Netflix, podría ser quizá Riverdale, no sé si les gustaría que habláramos de esta serie. O pónganme cuál les gustaría que comentáramos, si ya la vi, la discutimos y si no, pues me pongo a hacer mi tarea y me la aviento toda. Es un beso gigante, yo soy Jess Estrada, tengan un día hermoso, estoy con ustedes así como ustedes están conmigo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!